¿Qué te puso L'Elegante? L'Elegante fue como en concepto de ironía me puse ese nombre porque elegante no estaba cuando me pusieron ese apodo, que fue mi mamá, y era porque yo me levantaba de cuando me despertaba y así como estaba quizá en pijama o con medias hasta la rodilla y short de fútbol, es como sarcasmo, qué elegancia, qué elegante. Entonces, ¿qué nombre me puedo poner? Elegante. Igual muy marquetinero, bien pensado. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Fue por eso. La respeto a la mamá, le tenés miedo a tu mami, ¿no? Respeto, respeto. Yo no tuve mi padre presente, así que siempre fue mi madre la que estuvo. ¿Se murió tu papá cuando eras chico? ¿Murió tu papá cuando eras chico? No, no, no estuvo. No se hizo caro. Y tampoco, no sé cómo habrán sido las cuestiones, pero yo no lo vi y no lo conocí. ¿Cuántos hermanos son, querido? ¿Ustedes? ¿Qué somos? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, me muero! Uno falleció. Somos tres varones y una mujer. ¿Vos cuál sos? El más... El más chico. ¡Uh, el mimado! El más chico. Así que sí, en todos lados, creo que fui por el respeto hacia mi mamá, porque quizá la madre no es como el padre, ¿no? Y quizá puede ser más vulnerable desobedecer. Pero siempre elegí no fallarme. Pero aparte, una luchadora de sostener toda una familia, sin el apoyo de tu papá, eso es muy meritorio. Había venido a mí y a más personas, que ni siquiera eran sus hijos. ¿Te enamoraste? ¿Bien? Porque...